En el día de ayer, en el día de ayer hubo un anuncio de un aumento en la inversión social en la educación. Para eso tenemos del otro lado la línea. Tengo el placer de saludar a la viceministra de Educación, Silvina Birch. El placer de saludarte. Hola, Silvina. ¿Cómo estás, Sara? Y Tomaso te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Sara. Un gustazo. Para mí también. Acá trabajando mucho. Ya lo sé. Quiere que le diga una cosa, no nos escucha mucho, pero vi que había mucha pincelada de su pluma ahí en todo el punteo que me mandaron de lo que hemos hablado en distintas ocasiones en off. ¿Estoy equivocada? No, es un trabajo en equipo. Ya lo sé. Y bueno, a la cabeza de un gran ministro como Jaime Parcic. Así que la verdad que hemos hecho un trabajo, hicimos un grupo de varias personas colaborando para este proyecto de ley, porque todavía es un proyecto de ley, aumenta el financiamiento educativo de 6 a 8 por ciento. Y, digamos, entre el 2024 y el 2030, obviamente, este aumento del PBI destinado a Educación va a llevar unos años y requiere, digamos, un escalonamiento. De ese 8 por ciento, 6.5 se destinaría a Educación Mágica y 1.5 a Universidades. Pero además, lo interesante de este proyecto de ley que se va a presentar para que estemos en el Congreso, porque sabemos lo importante que es que es una buena inversión en Educación, contempla algunos puntos distintos en qué financiar. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por ejemplo, bueno, obviamente se vuelve a reforzar un ciclo electivo al mínimo de 190 días de clase, se van a distribuir, se obliga al Estado, esta es una política importantísima que estamos haciendo de la mano del ministro, de entrega de libros de texto y libros de literatura en modalidad 1 a 1, Sara. Y déjame contarte qué significa esto. Nosotros, cuando miramos las pruebas internacionales de Argentina y las nacionales, observamos que hay un problema en temas de comprensión lectora y también en el aprendizaje de matemáticas que tenemos que mejorar. Pero, ¿qué veíamos? Obviamente, en las pruebas internacionales se mostraba en la CERCE de UNESCO y en la CERCE de que los chicos que tenían libros en el hogar sacaban entre 10 y 50 puntos más que los chicos que no tenían libros. Entonces, diseñamos una política de entrega de libros a cada chico de la primaria, que lo veníamos haciendo antes en la matanza, a cada chico del nivel inicial y a cada chico de la secundaria del ciclo básico le entregamos su libro de texto de lema y su libro de texto de matemática para que esos chicos no tengan que copiar, por ejemplo, en matemática. Un docente, bueno, yo soy maestra de base, copiaste el problema en el pizarrón, después el chico lo tiene que copiar en el cuaderno y después cuando querés ponerte en señal matemática se acabó la hora. Totalmente, yo también soy docente. Silvina, te hago un punto ahí, es sumamente interesante esto. Vos decías la entrega de libros uno a uno, hablabas de secundaria y secundaria tenemos distintas especialidades, tenemos bachiller, tenemos técnico, tenemos bachiller comercial, bueno, ¿cuál sería la bibliografía que entregarían en este proceso de esta política pública que, por supuesto, a implementarse, no? Mira, ahora en principio nosotros entregamos en los tres primeros años, lo que sea, el tres primero son dos primeros de acuerdo a la jurisdicción del ciclo básico, el secundaria. Y justamente la idea sería, para el año que viene y los siguientes, hacer una progresión trabajando eso que vos decís, trabajando también con las orientaciones. Que además acá también, esta ley de financiamiento prevé darle fuerza a la creación, digamos, de una orientación en programación y robótica, promueve también este programa de entrega en secundaria, a diferencia de primaria, de las computadoras en modalidad uno a uno. ¿Se entienden? Porque es clave, en secundaria también nosotros necesitamos, en primaria, los datos que nos tiran, los arrojan, los pruebas internacionales, muestran que si vos da mucho trabajo con computadoras, los pibes tienen más dificultad para rindernos en matemática y lengua. En secundaria eso no es así, invierte. Entonces, este proyecto de financiamiento también prevé que se continúe con el programa con esta igualdad de entrega de computadoras uno a uno en toda la secundaria. Se promueve también, digamos, un trabajo fuerte con las escuelas técnicas y también se promueve crear orientaciones vinculadas, como te dije, a la programación y a la robótica en los bachilleratos comunes. Hagamos un punto ahí. Estamos hablando con la viceministra de Educación, Silvina Birz, con amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con el tema de la educación. Hagamos un punto ahí porque la economía del conocimiento, llamémoslo de alguna manera, tiene una cierta trazabilidad. Digo, desde tener chicos que con 9, 10 meses de una determinada capacitación ya tienen una inclusión laboral y con sueldos interesantes. ¿Cuánto de esto se puede hacer? Yo sé que trae un poquito de ruido, pero en algún momento en el país, en algunas provincias, llámese, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, Córdoba o Salta, no me acuerdo, se hacían las prácticas profesionalizantes. Es decir, acuerdos... Clave. Ah. Clave lo que estás diciendo. Bien. ¿Por qué? Porque otro de los puntos que marca este proyecto de ley de financiamiento tiene que ver con la necesidad de una mayor y mejor vinculación entre la secundaria y el mercado laboral. Totalmente. Entonces, todas estas orientaciones... Es clave lo que estás diciendo. Bueno, todas estas orientaciones nuevas tienen que ver con facilitarles a los estudiantes la inserción, por un lado, en la universidad, también en la universidad, la idea es acortar las carreras, crear tecnicaturas de menos años, pero también facilitar la inserción de los chicos en el mercado de trabajo. Y las prácticas profesionalizantes que se vienen haciendo desde hace décadas en las escuelas técnicas, se espera que puedan tener una inclusión y puedan empezar a desarrollar también en los legislatos comunes. Silvina, pero ¿por qué, totalmente, pero por qué los gremios no acompañan? Yo he tenido muchas discusiones con muchas colegas y te dicen, eso es, bueno, acá el Carlos Pellegrini lo dijo en la Ciudad de Buenos Aires, eso es trabajo en negro. No, decían de otra manera los padres que ahora en este momento no recuerdo. No, ahí depende de cómo organizes las prácticas profesionalizantes. Pero de hecho ayer estaban todos los gremios en la presentación de la ley de financiamiento y absolutamente de acuerdo, digamos, con esas prácticas profesionalizantes. Lo que pasa es que cuando vos lo pensás como práctica profesionalizante, lo que tenés que tener en cuenta es cuál es la función pedagógica, qué vas a enseñar en esas prácticas, cómo vas a hacer, porque no se trata de ir a la empresa a mirar aleatoriamente lo que sucede, ¿entiendes? Claro. Entonces tenés que pensarla rigurosamente. Claro, claro, el oferente tiene que ser relacionado, por ejemplo, mi hijo lo hizo, el oferente tiene que estar relacionado con el determinado colegio, con el colegio técnico. Exacto, exacto, con el colegio técnico se hizo un bachillerato, se hizo un humanidades. Exacto. Exacto. Esto es lo que, digamos, estamos proyectando como objetivos para cumplirse. Y eso está marcado como políticas a destacarse en el marco del aumento presupuestario, en el marco de esta ley. Bueno, después también, como te dije, la continuidad de conectar igualdad, más horas de clase. Sara, acá hay un tema clave que nosotros ya empezamos el diseño, digamos, de esta política y empezamos a implementarla. Las escuelas primarias de nuestro país tenían cuatro horas de clase por día y, casualmente, el 17% más rico tenía jornada completa. Claro. Pero si nosotros queremos incluir un segundo idioma como inglés, queremos poner más horas de matemática, queremos hacer programación, queremos que los chicos tengan... Necesitamos más horas de clase porque no nos engañemos. En cuatro horas de clase lo que un docente puede enseñar es limitado. Nosotros iniciamos un programa que se llama Hora Más y en un año de confinanciamiento de Nación a todas las provincias pasamos de tener el 17% de escuelas primarias con más de cuatro horas al 85% de las escuelas que tienen cinco horas o más de clase en primaria. Un montón. Y eso, claro. ¿En cuánto tiempo, Silvina? Y en un año. ¿En un año? ¿En nada? En un año. Porque había muchas escuelas. Muchas pasaron a cinco horas. Con mucho esfuerzo también, y debo reconocer, de las provincias, de las familias, porque para hacer eso se le cambió el horario de entrada o de salida a los chicos, porque era el mismo edificio que funciona mañana tarde, pero que por ahí en vez de entrar a las ocho entran a las siete y media y salen un poco más tarde, o entran a las siete, los del turno tarde salen más tarde, con consenso con todos los docentes. Y en los lugares donde se pudo se pasaron a ocho horas de clase las escuelas. Claro. Y esto también es clave. Y esto hay que hacerlo con la primaria y con la secundaria, que tiene cinco horas de clase por día. Y esto también está en la ley, porque cuando vos comparabas las horas de clase, por ejemplo, en primaria de Argentina, según datos de la OCDE, con otros países, Argentina tenía muy pocas horas de clase. Y ahora estamos en el promedio de países de la OCDE. ¿Entendés? Totalmente. El otro punto también es la realidad, si bien la maternidad se corrió, si bien la natalidad también se profundizó, pero hay una realidad. La verdad, si una mamá decide salir a trabajar, la única posibilidad, más o menos, porque no hay mucha oferta, es pagar un jardín. Y recién ahora, con una licencia extendida que está ahí por regularse, te lo puede llegar a pagar. Si tenés un trabajo en blanco, pero si sos monotributista o trabajo informal, te lo tenés que pagar vos. ¿Qué está haciendo el Estado y qué va a hacer en este nuevo proyecto que se envía al Congreso? ¿Y cuándo se envía al Congreso? Yo no sé si lo leíste, pero estás dando en el clavo de las propuestas, que tiene que ver justamente con la ampliación de las salas maternales y, digamos, ampliación de la estructura de lo que es el nivel inicial. O sea, de 0 a 45 días a 5 años. Vital. Porque vos crees que, desde hace unos años... Perdón que te interrumpa, Silvina, porque es tan interesante. Estoy hablando acá con mi compañera, que está muy atenta, escuchándote y escribiendo un tuit con Sofía. Que hablábamos, ella me decía, la maternidad para mí es un temón. Me dice, ¿qué hago yo si quiero ser mamá y tengo que dejar mi bebé? Así que, te está escuchando con una tensión. Tiene 35. Ya está, no creo. Ya no creo, dice. Pero bueno, te está escuchando con una tensión. Es un tema lo económico. Hoy un jardín es una fortuna. Es clave. Y es importante que el Estado, porque, a ver, nosotros decimos muchas veces desde cosas básicas que tienen que ver con la socialización de los niños. Desde la externalidad de cómo ayuda, digamos, los jardines maternales y los jardines de infante a las madres, pero también a los chicos, es clave la creación de salas maternales y de jardines en todo el país. Total. Nosotros hoy, por suerte, hicimos hace unos años obligatorios a la sala de 4 y 5 y ya tenemos cobertura en sala de 5 de más del 95%, en 4 estamos arriba del 80% y en sala de 3 estamos en el 50% y creciendo. Esto significa más inversión del Estado para construcción de jardines, para infraestructura y también para estos jardines maternales, para que las madres puedan trabajar y los chicos estén aprendiendo. Porque alfabetizar, uno cree que se enseña en primer grado, ¿no? No. Los chicos empiezan a alfabetizar desde que nacen. Es social. Otra de las políticas que nosotros hicimos fue entregar dos libros a cada niña y a cada niño desde sala de 3 en adelante para que los papás puedan ir armándole a los chicos las bibliotecas personales y para que las mamás puedan salir a trabajar y para que puedan hacer las tareas que tienen que hacer porque claramente el Estado tiene que asumir esa responsabilidad y por eso todo esto está en la ley de financiamiento. No es un aumento presupuestario para cualquier cosa, sino es un aumento presupuestario para estas políticas que recién estuvimos enumerando. Exacto. Dentro del proyecto, Silvina, se está hablando de qué cantidad... Dos preguntas en una. Mira, en este tiempo, en estos cuatro años, ¿cuántas escuelas se pudieron construir? Y de aquí en adelante, a partir de esta inversión de 6% que pasa a 8, del 2024 al 2030, ¿qué cantidad de jardines iniciales y maternales tienen pensados, diseñados, proyectados a hacer? Mira, en cuanto a lo que se construyó, más de 350 jardines para el nivel inicial y se presupuestaron 100 escuelas técnicas nuevas porque también es otro área en donde hay que seguir construyendo solo en estos años. Después no se presupuesta específicamente la cantidad porque ahí hay que ver las necesidades de las provincias, cómo se está pensando el crecimiento. Hay un tema que tiene que ver con la estrategia específica del diseño, digamos, de cómo se va a estar la infraestructura, depende de cada gobierno. Pero, a ver, más de 350 jardines se han construido en estos años, en los últimos cuatro años. Sin promesa, no prometimos nunca 3.000, pero hicimos mucho más que lo que se hizo cuando se prometieron 3.000. Y me parece clave el tema de la construcción de jardines y clave el tema, digamos, de la construcción de escuelas técnicas. Y estamos formando un proyecto para construcción de escuelas para ver qué necesidades de infraestructura hay en las primarias para poder ampliar la jornada escolar. Porque vos para ampliar la jornada escolar en zonas urbanas tenés un problema de edilicio, porque no te alcanzan los edificios. Entonces, estamos trabajando con organismos internacionales para estimar el crecimiento poblacional, para ver qué necesidades hay de construcción edilicia para el próximo diseño, y también en lugares como, bueno, Vaca Muerta, por ejemplo, que va a tener un crecimiento poblacional, en los lugares donde hay producción de líquido. Entonces, sí, estamos trabajando porque eso hay que hacer una estimación seria en términos de qué se necesita estratégicamente. Y también, bueno, en ciudades en donde los chicos van, la escuela funciona turno mañana, turno tarde y turno noche. Bueno, vos ahí para llevar las escuelas a 8 horas necesitas más escuelas. Total. Donde las necesitas, qué tipo de escuelas necesitas, es algo en lo que estamos trabajando desde el Ministerio junto con organismos internacionales para poder establecer una previsión seria, ¿no? Silvina, hace unos días leía un documento de una organización que viene trabajando en todo lo que tiene que ver con el tema de la educación, y recibió el informe que, bueno, hay 7 de cada 10 chicos que no tienen la terminalidad secundaria en la última década. ¿Qué crees que sucede? ¿Por qué sucedió eso? ¿Y por qué no hay...? Bueno, lo dijiste, lo de la comprensión lectora lo dijiste por la ausencia de herramienta. ¿Qué es lo que está sucediendo con la falta de terminalidad? Mira, los datos que nosotros tenemos, y esto no es para festejar, pero la tasa de graduación está arriba del 50%. ¿Cuánto? No se te escuchó bien. La tasa de graduación de secundaria está arriba del 50%. Claro. Entonces habría que analizar ese dato específico, pero lo de los chicos que ingresan, la mitad o más egresa. Estamos contentos, por supuesto, creemos, ahora tienen que ingresar todos los chicos que en este momento en Argentina en secundaria estamos con una tasa de escolarización de arriba del 95%, ¿se entiende? Sí. Y tenemos que mejorar y seguir trabajando la tasa de graduación. Y la tasa de graduación significa graduación con aprendizaje. Pero el número que nosotros tenemos es ese, arriba del 50%. Y pensémoslo al revés. Si vos pensás en la década del 60, el 70, había menos del 50% de los chicos que iban a la secundaria. Entonces es interesante cuando se piensa este tema de calidad-cantidad, porque ¿era buena una secundaria, una escuela secundaria que solo recibía la mitad de los chicos y que esos chicos solo eran de los cintiles de ingresos más altos? No, necesitamos incluir, incluimos y ahora tenemos que seguir trabajando para que esto sea una instrucción real, efectiva y que todos se gradúen sabiendo lo que tienen que saber. Pero esos son los datos que tenemos. Como para despedirte, hace unos días escribí sobre la famosa educación, Chile está cumpliendo 50 años de todo este proceso que significó la dictadura en un país que tuvo 17 años dictadura y tuvo una economía que se estableció muy sesgada, en donde generó prácticamente dos poblaciones muy marcadas, los que pueden acceder a todo y los que no pueden acceder a nada. Y ahí se quedó la economía de Barra Boucher, quien tiene la posibilidad de la educación haciendo un copago. ¿Qué mirada tenés con respecto a esas posibilidades de algunos candidatos que te consideran que esa es la vía para el desarrollo educativo de un país? Mira, te lo voy a decir en una palabra. Para que vos puedas tener Boucher, vos tenés que tener dos escuelas elegibles por cada chico. Porque entonces vos decís, no me gusta esta escuela, me voy a esta. No voy a entrar ni siquiera en la descripción. O sea, estoy en contra, pero te lo voy a explicar así. Necesitas dos escuelas elegibles por chico. En un país donde no hay dos escuelas elegibles por chico, a duras penas hay una. Y seguimos trabajando fuertemente para más jardines, para que todos los chicos tengan jardines. Entonces es algo que es impracticable. Es impracticable desde un punto de vista técnico. ¿Por qué decís que tienen que tener dos escuelas? Porque el Boucher funciona con algo que es técnico. Lo explicó un teórico Hirschman en los 70. Vos tenés el modelo de salida, que es el modelo de mercado. No me gusta esta escuela, me voy a esta. Y vos al Boucher lo das para que entonces, si una escuela no tiene estudiantes, entonces va a cerrar y se considera peor. Todo eso entre comillas. Pero vos acá no tenés dos escuelas, el pibe no puede ir de una escuela a la otra. No, totalmente. Entonces, bueno, entonces es mucho mejor, a ver, ¿se entiende? Aunque quisieran, no hay condiciones. Edilicias. Yo estoy totalmente en contra del financiamiento a la demanda. Obvio. Estoy a favor del financiamiento a la oferta. Totalmente. Para dejarlo claro. Totalmente. Pero aunque quisieran hacerlo, no tienen ninguna condición, excepto, dicen algunos teóricos, en la Ciudad de Buenos Aires. Mirá vos, ¿por qué? Entendés que vos tenés que tener la capacidad de irte de una escuela a otra. Claro. Excepto. Y nosotros necesitamos un país que tenga una escuela para cada chico y que tenga escuelas de ocho horas. Estamos en eso. Queremos que todos los chicos puedan ir a otra casa a la escuela. Y esa es la discusión. Porque más educación y mejor educación. Sal es lo único que construye igualdad de oportunidades. Y es lo que construye un país mejor. O sea, yo quiero decirlo. Yo fui hija de la escuela pública. Mi abuelo era obrero en un diario. Era linotipista en un diario. Mi papá terminó la secundaria porque lo dejaron, aun cuando tenía 12 años, estudiar en una nocturna. Yo fui a la escuela pública y no hubiera tenido el crecimiento y la posibilidad de asunto social. Y lo que quiere la gente es que sus hijos tengan una educación de calidad. Y la educación de calidad la da la escuela pública, una escuela con libros, una escuela con computadoras y una escuela con más horas de clase. Clarísimo. Silvina Virts, viceministra de Educación, en el día de ayer se presentó este proyecto que tiene que ver con mayor inversión en la educación, a pasar de 6% del PBI al 8% en un tiempo determinado. Obviamente con el tema del desarrollo y la posibilidad de lo que generaba en el imaginario que teníamos los argentinos de la movilidad ascendente, que la daba solamente el guardapolvo blanco. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Muchísimas gracias a vos, Sara. Un gran placer. Gracias. 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 Gracias.